Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva sesión de Camtasia Studio 9. En esta ocasión veremos cómo hacer transiciones y behaviors, que igual son animaciones pero de texto. Pues bien, vamos a ver primero qué son las transiciones, que son esa, como su nombre lo dice, esa transición entre una parte de video, de imagen, hacia otra, para hacer ese salto, para que no se vea muy abrupto, muy repentino, si no sea amigable a la vista del espectador, ¿no? Entonces bien, vamos a agregar primero unas imágenes para que sea más ilustrativo, y vamos a agregar todas estas imágenes. Ok, le damos en abrir, y listo, vamos a empezar con de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Vamos a empezar primero con estas, las vamos a poner todas, y luego las vamos a ir yendo ajustando. Ok, agregamos una por una la línea de tiempo, ajusta una después de otra. Muy bien, ahí ya están, las 3, 6, 9, 10 imágenes. Perfecto, ahora nos vamos a la parte de transiciones, y aquí dice tipo movimiento, vamos a empezar por las fates. Las fates significan quemado en el cine, se llama quemado, que significa que se va disminuyendo en cuestión de luz, o aumentando, dependiendo. Pero como es una transición de una imagen a otra, pues lo que va haciendo, va a ser el efecto que va apareciendo poco a poco la imagen siguiente. Y viceversa, es que está oscura, y de repente aparece la otra imagen ya con la luz completa. Entonces, eso significa fates. Luego los que siguen son los de movimientos, que viene desde la circular, el flip que es el giro, el fold es como una parte de una página, pero completa. El rollo de página, es como si estuviera enredando una hoja, y pasándosela a la siguiente imagen. La vuelta de página, el ripple que igual es parecido al fade, pero con un efecto. El slide left, que es la animación de que va pasando de izquierda a derecha, como si fuera un portón o una puerta deslizable. El slide right, que es hacia la derecha. Y el espiral, pues como su nombre lo dice, espiral. Y el stretch, que este va haciendo de pequeña a ancho la imagen. Que esas son las transiciones de movimiento. De objetos, pues es que se pasa como si fuera un cubo. Se pasa de un lado a otro. Ese es el de objeto. El slice set, que son como cuadros de pixeles. Entonces, si se dan cuenta aquí, se va poniendo en varias partes de la imagen. Y ya va apareciendo poco a poco la siguiente. En glow, es que se va difuminando y va apareciendo la siguiente imagen. Pixeliada, pues como su nombre lo dice, ¿no? Como si estuviera censurada un rato y después aparece la siguiente imagen ya de manera clara. El radial blur es, igual como su nombre lo dice, es de forma radial. Que es de forma circular, empieza de forma circular. Y se va aclarando poco a poco la siguiente imagen. En random, como su nombre lo dice, que es aleatorio. Los pixeles por toda la parte de la escena. Va apareciendo la siguiente. Igual poco a poco es muy parecida a la de dissolve. Pues bien, esas son las transiciones. Igual de waves. Igual es muy parecida a la del rollo de papel. Pero se ve un efecto un poco diferente. Insert, pues si van a insertar una imagen a su escena poco a poco y quieren que se vaya viendo. Pues eso es muy útil. El iris, pues se va poniendo en una cruz. El radial white, se va poniendo como si fuera un reloj. El random bars es igual, muy parecido al parecido. Pero en lugar de puntitos, son con barras. El strips es, que es igual, va apareciendo con pequeños triángulos de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda. Wheels es igual, muy parecida a la de radial white. Pero con una cruz, formándose una cruz hasta que se va mostrando la imagen completa. Y el zig zag, como su nombre lo dice, no va en zig zag. Y esas serían todas nuestras transiciones. Para poderlas ver todas, pues obviamente le damos en all, le damos en todas. Y ahí ya aparecen todas las animaciones que tiene este tipo de transiciones. Transiciones, como su nombre, se los dije hace un momento. Es para hacer constar que va a pasar una imagen diferente o un corte de un video. Y para pasar a otra imagen siempre utilizan este tipo de transiciones. Unas son más evidentes y otras no tanto, como la de fade. Que pues simplemente se va apareciendo poco a poco la siguiente imagen. Eso lo utilizan mucho en los programas de televisión y en las películas sobre todo. Pero bien, si ustedes quieren hacer que se vea una transición vistosa, pues pueden utilizar cualquiera de todas estas que ya les mostré. Pues bien, entonces empezamos, por ejemplo, con las de fates. Para añadir una transición a nuestra línea de tiempo, una vez que ya tenemos nuestras imágenes en la misma. Simplemente tenemos que arrastrar el tipo de transición que quieran hacer. Si se dan cuenta, a la hora de yo sostener esta transición, se aparece en amarillo como en resaltando en donde las podemos colocar. Por ejemplo, yo la puedo colocar al inicio, la de fade, para que no sea tan de golpe la primera imagen. Podemos hacer lo mismo con la siguiente. Y una vez ya puesta, si se dan cuenta, aquí si me voy a aumentar el zoom. Y aquí aparecen estos rectángulos con unas líneas que ya nos indica qué tipo de animación. Si no su nombre lo dice, dice fade. Fade, que es la animación que ya pusimos, que es la transición. De igual manera, al principio igual dice fade, que es la primera transición que utilizamos. Esta la podemos ya sea agrandar o disminuir el efecto de acuerdo a como nos convenga que dure. Ya de ustedes dependerá de su tipo de proyecto, qué tan largo sea esa transición, si sea muy corta o si sea larga. Vamos a mostrar cómo se va a ver. Por ejemplo, vamos a dar play en nuestro lienzo. Y vamos a ver que no empezó de golpe. Ahora vamos a ver la diferencia. Yo voy a quitar. Vamos a ver de nuevo. Ahí se empieza a ver. Si la alargo un poco más, se va a ver un poco más la transición. Se va aclarando poco a poco hasta llegar a su contraste original. Ahora, si yo la quito, obviamente luego va a aparecer la imagen tal cual. No va a haber ninguna diferencia. Y en que se va oscureciendo, que esta es la otra transición y se va aclareciendo la siguiente. Entonces, esta es esta transición. Ahora vamos a poner una de movimiento en la siguiente. Por ejemplo, vamos a poner esta de círculo en la siguiente imagen. Corremos el video. Y ahí ya se pasó a la siguiente imagen con esa transición de círculo. Pueden agregar cualquier transición de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a, ahora sí que a la circunstancia de su proyecto. Por ejemplo, yo ya agregué aquí varias. Entonces va pasando una. Obviamente, si quieren que las imágenes duren menos, pues las pueden ir arrastrando para que duren menos segundos en el video. De igual manera, por ejemplo, esta que no sale completa, la pueden arrastrar en el lienzo para que salga completa. Aunque salga un poco estirada, pero si no se ve la gran diferencia, pues ya cubren esos huecos negros que no se ven muy amigables que digamos. Entonces, así se dan cuenta, a la hora de arrastrar aparecen estas líneas amarillas. Claro, esos ya son detallitos que ustedes van a ir mejorando con la práctica. Pero bueno, esos son los objetivos de estas transiciones. Entonces vamos a agregar en cada una de ellas y ajustar estas imágenes de una manera rápida. Ok, pues eso sería todo. Muy bien, ya están nuestras imágenes. Y ok, entonces para ver cómo quedó, nos deslizamos ya sea con nuestro cursor de línea de tiempo o con este cursor que está en nuestro lienzo. Entonces lo arrastramos hasta la izquierda para ver cómo quedó nuestro video. Simplemente le damos play o barra espaciadora. Y ya empezó nuestro video. Ahí va corriendo. Ahí me faltó ajustar esta imagen. Igual pueden hacer que, como se lo repetía, que dure cada un poco menos las imágenes para que sean como unas diapositivas o un álbum. Más que sean más rápido, ¿no? Pero pues también pueden hacer que dure esas imágenes, ese tiempo, perdón, para que puedan disfrutar de las mismas, ¿no? Como se debe. Pues bien, esos son diferentes tipos de transiciones en una imagen y otra. Se los repito, también lo pueden hacer con cualquier video que quieran hacer una pausa y hablar de otro tema o pasar de una escena a otra, pues también se pueden utilizar estas transiciones. Pues bien, ahora vamos a la parte de behaviors. Vamos a agregar texto, que son, lo vimos en la clase pasada, que son las anotaciones. Podemos agregar texto, por ejemplo, agregamos. Vamos a agregar un texto, pero vamos a ponerlo desde el inicio. Entonces, para ponerlo desde el inicio, una vez más, nos colocamos con nuestro cursor al principio y empezamos a agregar, pero una que sea transparente para que no se vea como pegote. La ponemos, por ejemplo, aquí abajo. Y vamos a poner una frasecilla. Entonces, para modificar el texto, simplemente se van aquí y dan con la tecla de borrar y ahí escriben lo que quieran. Por ejemplo, vamos a poner lo difícil. Bueno, ahorita no va a poner ni tildes ni nada para que lo haga más rápido, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, eso queda aquí. Ahora vamos a poner en la siguiente imagen. Vamos a agregar otro texto. Y a una vez ajustamos esta imagen para que no se vean los huecos negros. Ok. Ahora ya ponemos lo difícil. Lo hago. Obviamente ya ustedes lo tienen que detallar, lo pueden centrar, lo pueden mover a donde ustedes quieran. Por ejemplo, ahí ya me mostró que los centré. Ahora vamos a la siguiente imagen. Y vamos a agregar otro texto. Ahorita, como se dan cuenta, podemos agregar ahora algo para como, por ejemplo, esta imagen. Vamos a agregar ahora algo así. Y este vamos a ponerlo algo más transparente. Con estas partes, ayer, en el video anterior, les mostré cómo disminuir sus opacidades para que se vea un poco transparente. Por ejemplo, ahí se ve bien. Entonces, perfecto, ahí queda. Igual ahí tienen que tener cuidado, por ejemplo, si yo pongo aquí y se adelanta, por ejemplo, aquí todavía no terminaba. Entonces, vamos a ponerlo justo antes de donde empieza la transición para que no se vea feo. De igual manera lo hacemos con las demás, entonces ahí tengan cuidado con eso. Perfecto, ahí está, así se va a ver bien. Ahora esta no tiene una transición, le vamos a agregar una. La que sea, por ejemplo, vamos a agregar una de estas. Y que termine justo antes de que empiece la transición. Ok. Vamos a agregar otro texto. De igual manera podemos copiar esta. Por ejemplo, le doy control-c y control-v. Y ya simplemente nada más modifico el texto. Ok. Entonces ya está. Ya agregamos texto a nuestras imágenes. Nos vamos a ver cómo va quedando. Y bueno, lo importante de esta lección son las transiciones. Ya se las mostré cómo funcionan. Y ahorita les voy a mostrar cómo funcionan las behaviors. Ahora, ya vimos cómo esas animaciones de transiciones entre una y otra. Pero ahora también podemos animar nuestro texto. Entonces, lo único que tenemos que hacer al igual que las transiciones es ir arrastrando a nuestro texto. Si se dan cuenta, ya se pone en verde el contorno. Entonces, ahí lo soltamos. Y hacemos con cada uno de los textos este tipo de animaciones de behaviors que son con las letras. Y de esta manera, pues ya tenemos nuestros textos animados también. Entonces, por ejemplo, ahí ya agregué animaciones de behaviors a nuestro texto. Entonces, vamos a ver cómo. Pues como ven, esto es muy sencillo. Nuevamente, ya para acabar un tipo de video de estos, pues simplemente tendrían que afinar detalles. Como que duraran menos las imágenes en el video para que fuera más dinámico el mismo. Y añadirle música de fondo prácticamente. Eso sería todo, ¿no? Pues bien, amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Leonardo Luqueño, su Ingeniero en Sistemas. Nos estamos viendo en el próximo video.